¡Guau! ¿Juguetes tu sufleta? ¡Doctor Bolt! ¡Doctor Bolt! ¡Doctor Bolt! ¿Qué es lo que te pasa ahora, Profesor K? ¡Guau, Doctor Bolt! ¿Profesor K? ¡Que te toca hacer el rap! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, Geroma, pastillas de goma! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Que hemos llegado a los 300 suscriptores en el canal de Juguetes Cuchufleta! ¿Te acuerdas? ¡Tú sí que eres un desastre, Doctor Bolt! Además, ahora te vas a enterar. ¡Tengo una venganza preparada para ti! ¡Queridos cuchufletes! ¡Si llegamos a 300 suscriptores, el Doctor Bolt va a cantar un rap! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué dices, Profesor K? ¡Jamás! ¡Un genio como yo jamás podría hacer eso! ¡Yo no tengo ni idea de cantar rap! ¡Esta vez te toca a ti! ¡Un chuflete! ¡Haced el favor de suscribiros! ¡No puedo imaginarme al Doctor Bolt cantando y rapeando! ¡No puedo esperar! ¡No! ¿De verdad? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Te toca rapear, Doctor Bolt! ¡Ja, ja, ja! ¡Rapear, rapeando, rapeando, rapear! Mmm... Bueno, sin problemas. Soy un genio. No creo que sea tan difícil el rap, ¿no? ¡Allá vamos! ¡Dentro rap! ¿Eh? ¿Pero qué? ¡Ja, ja! ¡Sí, sí! ¡Lo tengo preparado ya! ¡Ja, ja, ja! Profesor K, que soy un genio. Ya lo tenía preparado. ¿Cómo no iba a confiar en que nuestros amiguitos lleguen a 300? Pues claro, ya está hecho. ¡Tres, dos, uno, rap! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vámonos, vámonos! Desde Gabón City a todo el mundo. ¡Vámonos, Doctor Bolt! Soy el rey del laboratorio, haciendo inventos increíbles. Claro ejemplo de ellos son mis Powerbots inventibles. ¡Powerbots! ¡Powerbots! Soy maestro entre maestros. Un genio de la fórmula y la probeta. Mis famosos Powerjets son los primeros en llegar a meta. Siempre voy conmigo a fincas. Con mi llave inglesa y mi destornillador. Y como sabéis todos, mi cabeza brilla más que el sol. Pepe, pero ¿dónde vas, profesor K? Guarda tus humuitos cuando me vengas a hablar. Que por mucha capa que te pongas, pareces una lechuga recién corta. ¡Pero qué capital y general! ¡Lechuguín! Profesor K, lechuguita recién corta. ¡Doctor Pol, Pol, en Cabo City! ¡El genio! ¡Vámonos, Doctor Pol! ¡Para Juguetes Cuchufleta! ¡Cuchu, cuchu, cuchufleta! ¡El mejor canal de YouTube de Cabo City! ¡Tres, tres, trescientos suscriptores y suscriptoras! ¡Madre mía! ¡Trescientos! ¡Pero profesor K! ¿Esto qué es? ¡Juguetes Cuchufleta! ¡Jugudra! ¡Suscríbete! ¡Jugudra! Gracias.